Dale likes a mis videos para que otras personas se puedan beneficiar con este contenido. Rodrigo, ¿cuáles son algunas de las causas por las cuales no resultan a veces los rituales de amor de magia blanca? Y bueno, acá te voy a dar algunas causas. Primero hay que entender que cualquier magia o cualquier estrategia o técnica que tú utilices para obligar a la persona a amar ya no es del camino de la magia blanca. Ya no es un camino de alta vibración, sino que es un camino de baja vibración. Entonces todo eso está descartado porque no tiene nada que ver con trabajos de amor reales. Ahora, cuando uno sigue el camino de la magia blanca, y como me pregunta esta chica mexicana, ¿en qué caso puede fallar? Cuando se hace la magia blanca, o los rituales de amor, a una persona que se ha desconectado de ti. Eso es lo más común. Personas que buscan un ritual de magia, de buena vibración, efectivos, buenos, correctos, y aplican un ritual de amor a una persona que ya no los ama más, o no las ama más. Entonces no consiguen ningún resultado. Y entonces después dicen, es que la magia falla. No, es que la magia hay que saber aplicarla. Hay que saber el caso donde se debe aplicar la magia y donde no se debe aplicar. Hay mucha gente aplicando magia blanca en situaciones que están terminadas, que están desgastadas, donde no hay más amor. Entonces la gente dice, mire, la magia blanca no tiene tanto poder. La magia negra entonces va a volver loca la persona. Es un intento de dominarlo, pero eso ya no es magia blanca. Vos vas a perturbar a la persona. Y la persona no es que te va a amar porque vos la estés perturbando con magia negra. Entonces hacer la magia blanca a alguien que está desconectado de ti, que no te ama, que te sacó de su sistema energético, y que además ama a otra persona, no va a dar nunca resultado, porque no se puede imponer el amor. No se puede sugerir, no se puede propiciar el amor desde la magia blanca si la otra persona no te ama. Suelen fallar también cuando la persona no entiende que al trabajo de magia blanca a una persona que te ama, que está conectada a ti, todavía que siente por ti, hay que agregarle un trabajo interior de cambio. Entonces suele pasar que tu ex que todavía te ama, que te da una oportunidad, tú le das una oportunidad, funciona el ritual, a la semana se pelean y se va. ¿Por qué pasó eso? Si el ritual estaba bien, si yo amo a la persona y la persona me ama, porque tú no has cambiado. Entonces estás vibrando en un nivel donde se ha vuelto a repetir la misma situación de la última vez cuando ustedes entraron en crisis. Por lo tanto se cortó la relación de nuevo. Entonces se requiere un cambio, una transformación, una transmutación, lograr la mejor versión de uno mismo. Si no, se vuelve a repetir lo mismo. Y si ustedes se aman y se separaron, supongamos, hace un mes, ¿por qué se separaron hace un mes? Porque pelearon, porque discutieron, porque había problemas en la relación estancamiento que no alcanza con que la persona te dé una oportunidad para que se arreglen. Se requiere un trabajo interior también. Esa es la magia que yo le digo 3.0. La magia 1.0 es yo hago el ritual y espero. Eso no sirve para nada. Otro de los casos donde no funcionan los rituales de magia blanca es cuando la persona ya ha pasado por 6 brujos de la magia negra. Tú hiciste un amarre, otro amarre, otro amarre, un brujo de la Santa Muerte, otro brujo que trabaja con entidades. Entonces ahora cuando tú te decides a trabajar la magia blanca, está muy deteriorada energéticamente la conexión con esa persona. Hay entidades, hay parásitos energéticos, hay portales abiertos, hay toda clase de trabajos de magia negra, negra, porque para mí los amarre son trabajos de magia negra, hechos que no se han limpiado. Entonces todo ese deterioro hace que por más que se haga lo que se haga no va a dar resultado. Lógicamente que siempre vas a decir, vas a encontrar un brujo si tú tienes dinero que te diga que sí. Porque eso es así. Siempre van a encontrar a alguien que le diga que sí en YouTube. ¿Por qué? Porque hay montado un gran negocio en función de los rituales de amor y especialmente de los amarre. Lo que más se vende son los amarre. La gente compra amarre todo el tiempo, que no sirven para nada, que le hacen la vida más desgraciada y que generan karma. ¿Por qué? Porque si usted hace cinco o seis amarre, eso va a generar un karma. Aunque usted diga, yo amo y ahora quiero hacer las cosas bien. Bueno, pero resulta que ahora que usted quiere hacer las cosas bien, que se da cuenta, usted pasó tres meses por cinco o seis brujos distintos, con cinco o seis energías. Horrible. Entonces deterioró todo. Siguiente caso, que no funciona la magia blanca. Cuando ha pasado mucho tiempo, si pasa un año, un año y medio de que la persona se fue, eso es señal de que no va a volver, se los aseguro. Es muy difícil que ocurra. Esto lo digo por una estadística. Después de un año de separación, quizá uno o dos o tres de cien volverá para atrás y serán felices. 97, 98 restante, les aseguro que no vuelven más. Y si vuelven, duran muy poco tiempo, se pelean y se separan. Entonces es muy difícil emprender un retorno de pareja, de magia blanca, entendiendo las cosas que explico yo, la transmutación, después de un año de separación. Cuando hay un año de separación y la persona da con una persona como yo, sincera, con conocimiento, con sabiduría, es porque pasó ya por tres, cuatro manos, de tres, cuatro brujos, de muy baja vibración. Entonces eso también genera una mala tendencia. Entonces, tenemos la mala tendencia energética, tenemos el año de separación, y como hay un año de separación, probablemente la persona se haya desconectado de ti. Entonces, ahí es muy difícil que dé un resultado. ¿Y qué se hace? Porque los brujos ayudan a la gente, los magos ayudan a la gente, un proceso de sanación, pero suele no entenderlo la gente. Por eso la gente no suele entender lo que hay que hacer en el momento presente. O sea, cuando hay que hacer la magia blanca, transmutar, transformarse, no lo hace. Hace todo lo negro. Cuando se da cuenta, ya se ha perdido un tiempo y una energía valioso. Y quizás no se puede hacer nada. Si no se puede hacer nada, ahí lo que habría que hacer es una sanación. La persona no lo entiende y sigue adelante. Y el día de mañana, seis meses después, entiende que hay que hacer una sanación. ¿Qué pasó? Perdió un año de tiempo. ¿Por qué? Porque no todos pueden entender esta cosa que explico yo. Ni las personas que trabajan en este mismo tipo de niveles, porque hay en YouTube gente que trabaja en el mismo tipo de nivel energético que yo. La gran mayoría son personas que venden amarre. No está ni bien ni mal. Es un nivel vibratorio. Entonces la persona va, contratan, hacen el amarre, se cruzan de brazos y esperan. Y no da ningún resultado porque tú no estás entendiendo que tú tienes que transformarte. Que la magia empieza desde adentro. Que no alcanza el ritual. Y que hay que hacerle la magia a una persona que te ama de verdad. O que tiene conexión o que tiene sentimiento. No, alguien que te dice no quiero saber más de ti. Me desconecto de ti, amo a otra persona. Tú estás interfiriendo a esa persona. Pero yo amo a esa persona. Pero la estás interfiriendo. Tú puedes hacer lo que quieras, pero si tú haces trabajo de magia blanca a una persona que no te ama, tú estás interfiriendo la vida de esa persona y la energía de esa persona. Y ya el trabajo pasa a ser otro tipo de trabajo, no de magia blanca. Aunque tú hagas un ritual y trabajes con un brujo de buena energía. Un brujo de buena energía te tiene que decir, mira, el trabajo es de magia blanca. Pero justamente no hay que hacerlo porque la persona está desconectada. Entonces vos la vas a interferir, más te va a rechazar, va a ser peor, te va a generar mal karma, etcétera, etcétera. Espero que mucha gente pueda abrir la mente a este tipo de videos. Se lo deseo de todo corazón. Gracias. 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 Gracias.